Bueno, una felicidad enorme compartida con todo el equipo, por el esfuerzo que hemos hecho para poder cumplir este objetivo tan difícil por el nivel de los equipos que estaban involucrados en el torneo, por la jerarquía de los jugadores que vinieron hasta esta final. Esto comenzó con mucho esfuerzo en el torneo de UNICEF, después el cuadrangular que jugamos en obra fue de altísimo nivel con los cuatro equipos argentinos, así que tiene mucho valor por lo conseguido por la institución y mucho valor por el nivel de la liga sudamericana de este año. Creo que ha adquirido un nivel superlativo con respecto a los últimos años y es un objetivo que era difícil de conseguir, así que felicidad, compartirla con el equipo y ya ponernos a pensar en nuestro torneo doméstico que es sumamente exigente y que el domingo tenemos un compromiso importante para mantener el primer lugar. La clave es siempre para nosotros el trabajo de equipo, porque puede haber uno que se destaque en la anotación, puede haber uno que se destaque en las asistencias, otro en los rebotes, pero el trabajo de equipo y la distribución de la responsabilidad de que cada uno cumpla con su función al máximo de sus alternativas nos da la chance de conseguir los partidos. Así que el nivel de atención que hemos tenido a pesar de la carga de partidos creo que es un punto saliente también, porque eso demuestra la mentalidad que ha tenido el equipo para esforzarse, para seguir creyendo en que el próximo objetivo, el próximo partido era el más importante. Así que creo que esa es la mentalidad que debemos tener y la debemos mantener ahora, que es algo muy difícil en la Liga, porque nos quedan seis partidos en el torneo doméstico y esa es la mentalidad que vamos a mantener. Bueno, yo creo que Regatas es una institución que está apostando firme en los últimos años, no solamente a la Liga Nacional, sino a los torneos internacionales, ya lo ha demostrado en la Liga Sudamericana, en la segunda que gana, en la Liga de las Américas. Así que yo creo que nuevamente buscaremos ser protagonistas el año que viene. Así que no tengo dudas de que Regatas siempre ambiciona a lo máximo y que estará nuevamente peleando para meterse entre los primeros lugares.